¿Qué piensas? ¿Te conviene? Poco Ahora cubro de los algodones De 100 pesos ¿A 100? Está bien ¿Y antes cuánto costaban? Yo de que me acuerdo De que me acuerdo Costaban a peso ¿A peso? Y era su vida ¿Mira? ¿Le vamos a hacer una entrevista? ¿Qué piensas de este pueblito? Es muy pintoresco Tiene una iglesia preciosa Con tantos adornos Y todos hermosos Se ve Pero es de lo más hermoso Que he visto en la república Sí ¿Qué más de este pueblito? A ver ¿Dónde realizaste tus estudios de la opción? No, a mí A ver Señor, buenas tardes Buenas tardes Este, yo sé que usted se llama Marianito Mariano 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 Sí, y que fue amigo de mi abuelito ¿Y cómo se llamó a todos? Se llamó a todos Pedro Juárez Señor Pedro Juárez Uy, cómo no El buen amigo Por más señas Sí ¿Quién es? Hijo de don Pedro Juárez Sí, le decían Se llamaba a Javier Le decían ¿Es el que está ahí parado? Es el hijo de don Pedro Juárez Sí ¿Qué pasa, buen amigo? Pedro Juárez Pedro es mi papá Hijo de... Es que queríamos tener un recuerdo de usted Claro Por eso lo estábamos grabando en la película Ah, se va a estrellar la cámara ¿Es el señor Pedro Juárez? Sí Es bueno que me saludo usted Porque yo, bueno, es que se cree que pasó Y no me saludo Presumido y todo Así que mucho gusto en saludarlas Gracias Señor Pedro Y los otros hermanos de don Pedro Nada más es mi papá Mi tío Javier Pero mi tío Memón Está en dos estrellas No he venido ¿Mandé? Y ella es mi otra hermana También está Mucha ruta Ay, ojos de... ¿Cuánto años son? Sí, sí Yo viven en estrellas La señora Conce La señora Mercedes Vivía en dos estrellas Pero ya no Ya falleció Ya falleció, sí Hace dos años No sabía ¿Era su mamá? No ¿Era su abuelita? Su abuelita Mi abuelita de nosotros ¿Era abuelita de nosotros? Sí ¿Era abuelita de mi tío Juanca? Sí Este... El otro hermano de... ¿Otro hermanito? ¿Buenas tardes? No 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 Era mi tío Guillermo Dijo que venía al ratito Pero no, no llegó Quedó de que venía ahorita a las cinco Pero no, no llegó Quién sabe Pues me da Sí, usted ha acordado de mí Muchas gracias Y yo sé que pase muy contento aquí en el pueblito Muchas gracias Y que nos visite seguido Sí Mucho gusto, señorita Igualmente Mucho gusto Igualmente Hay jóvenes que ya no quieren venir Ay, no Qué horror Pero qué bueno que ustedes Sí Muchas gracias Hasta luego Gracias Gracias Uy, yo ya Yo ya Yo ya Ahora sí Me estaba pensando en la iglesia digital Qué barbaridad Yo ya estoy aquí Y este Extraña a mi trofeo Puedo ver ¿Puedes estar aquí? 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 A ver, cójeme aquí ¿Puedes estar aquí? ¿Puedes estar aquí? Este, hola ¿Cómo te llamas? Es que te queremos grabar Para la película familiar Javier, este, Javier Este, Javier Chaparro Este, Roberto Roberto ¿Y tú? Armando ¿Cuántos años tienen saliendo Como fariseos aquí? Tengo tres años ¿Tres? ¿Y tú? Dos ¿Dos? Sí ¿Qué más? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Uy, niña, pues también A quién manda A ver, cuéntame algo ¿Algo? ¿Qué siento? Un gusto salir en esto Un gusto salir en esto Un gusto participar en esto ¿Tú qué sientes? Lo mismo también ¿Sí? Sí, mucho gusto participar en esto ¿Y cómo le hacen para salir? ¿Los escogen? ¿Ustedes? No, nada más nosotros Así nos ponemos a buscar O sea, este Quien se pueda prestar así Que tenga Que tenga tiempo Voluntad de prestarse Puede apuntarse Y tiempo de ensayar Y todo eso Ay, Dios mío Ya Bueno, muchas gracias Hay que haber cuidado Con el cable Ay, a ver ¿Cuántos? ¿No puedo voltear por allá Para la cámara? ¿Cómo? Para la cámara de allá Este ¿Cuánto ¿Cuánto tiempo tiene saliendo En la En la obra? ¿Aquí en la representación? Ah, dos años ¿Dos años? Sí ¿Y usted cuánto tiempo tiene? Cuatro ¿Cuatro? Este, ¿cuál piensa usted Que ha sido La mejor representación? ¿La de este año O la de años anteriores? La de este año ¿La de este año es la mejor? Sí ¿Y usted también piensa Que la de este año? Sí ¿Y en cuál Ha venido más gente? En cada año Cada año Es igual De gente Sí Cada año Es la misma gente que viene Bueno, muchas gracias Hasta luego ¿Eres amigo de mi papá ¿Verdad? Sí ¿Cómo se llama? ¿Qué padrino de él? ¿Qué padrino de ella? Me bautizo Soy tu padrino Ay, pero no es mi padrino Era el dirá Ahorita va a presumir Es el dirá Yo decía Sí, yo decía que conocía Esa cara de algún lugar Es la que nos acompañó Cuando nos dio la luna de mil Ahí en el monumento Es el dirá Es tu padrino ¿Y quién le das? Mira Es ella No está luna ni igual ¿Cómo estás? Ahora sí que mucho gusto Porque no te veíamos Desde que eras bebita Es que la vimos muy bebita Y ella es mi otra hermana Hola Ay, mucho gusto Entonces, ¿quién está Tiana? ¿Tú? Yo, yo sí que tiene Laura Ah, muy bien ¿Tú te vas a tu mamá? Sí ¿Y tu mami? No, no vi No, se quedó trabajando Muy bien ¿Cuál es tu mamá? No, no, sí, saludame O vamos a O quieren, vamos a la casa Tomen un refresquito o algo Como quieren O quieren Nos llevábamos a dar la vuelta Quieren seguir cotorreando Con nosotros por ahí Vamos a caer La va a hacer de cámara escondida Aquí Ah, ya te guste yo Tiana Muy bien Se les afectó la salida De la super Ya le preguntaban ayer A los algodoneros ¿Cuándo van por allá? Pues vamos Estaba pensando En cualquier momento vamos Así es ¿Tú vas a tener Así que tu mami trabajando? Sí ¿Vos está igual? Sí Ya, apágale Yo no, yo no me he hecho Póntelo para que no te guste No me vea ya Te metes un clavado de una vez ¿Tú no te guste el globo para allá? ¿Y para qué lo vas a tirar? ¿Para ver qué pasa? Sí ¿Quién quiere este globo? ¿Ya ves? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué dice lobo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mami, mira Acá hay uno Préjeme la bolsa Acá tiene ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ahorita yo me pesco A ver, dale a la A ver Dame la varita Una varita Esa que está ahí La grande Préstame Señor palomita Le voy a buscar Una vara grande ¿Qué pasa es esa? No, esa no es Pero déjale Y ahí va, ven A ver Mira Cuando pasen los pescaditos No, otra vez No, otra vez No, otra vez Ay, no, morre Está muy chiquitito ¿Por qué? ¿Y el papá? Javier Mira No, murió Pásalo No, pásamelo Ay, con la botella llena No Ya Ya Sale Sale ¡Sale ya! Ay, Laura Que yo no me ¡Taaa! Oye Son Me No ¡No! ¡No Tú eres de nosotros sí, verdad ¿No? Ah, no, ah, ah, no. ¡Ah, no, ah, no! ¡Ah! 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 Dame el agua, disease, psiquiatría. ¡Ah! Dame el agua! ¡No! No! Mira, cabe, mira, cabe. ¡Ay, la botella! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya dejaste? ¡No! ¿Qué se más se más!? ¡No detenemos el barrio! ¡Ahhh! ¡Trate! ¡No se vale! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién quiere agua? 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 ¡Gloria! ¡Gloria!